Darles en esta tarde fría aquí en la Ciudad de México, pero bueno, hoy les traemos la segunda entrega de Seamos Cero y recuerda que ayer le platicamos de Luis Chávez, este jugador del Pachuca que busca un lugar en la lista final de la Selección Azteca rumbo a Qatar 2022. Y precisamente hablando de la Selección Azteca, Seamos Honestos no ha tenido o no ha terminado por convencer a la afición mexicana y su participación en esta Copa del Mundo pues la verdad es que luce con incertidumbre. Por si fuera poco, perderán un jugador que para al menos el esquema de Gerardo Martino es bastante importante y es que son pésimas noticias para Jesús Tecatito Corona y la Selección Azteca ya rumbo a este Mundial. El futbolista sonorense del centro de viajar hasta San Diego, California, ahí se encuentra nuestro querido compañero César Castro con todos los detalles de la próxima pelea de este sábado de Vox, la cual usted podrá disfrutar a través de las pantallas de Azteca 7. ¿Cómo estás César? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Oye, qué bárbaro César Castro, ¿cómo le pegas al viático? Tú te la vives dejando, qué gozadera. Bueno, mi querido Alevro, hasta aquí la información del mundo de los deportes, ya lo saben, los esperamos mañana porque también, bueno, reiterarlo en la invitación, tendremos ya esta apertura o damos el banderazo inicial a lo que será la fiesta más grande del fútbol a nivel mundial, nos referimos a Qatar 2022. Podrán disfrutarlo también a través de las pantallas de Azteca 7 y también a través de aquí, a través de Amaz en Punto de la Azul de la Noche, pero ya mañana les tengo todos los detalles. ¡Gracias!